Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues he querido declarar el programa al señor Bond y a sus ediciones hasta ahora en Blu-ray empezando por este pack, el Digibook, que contiene las 24 películas. Bueno, la verdad es que la caja no se la han currado demasiado, es una caja bastante sencilla donde están todos los actores, le han puesto aquí el típico papelito tocanarices porque además se nota perfectamente que está pegado. La caja podía haber sido un poco más durita y hubiera estado mucho mejor para aprovecharla. Lleva a los actores, creo recordar que esta vez sí que están por orden, por suerte. Y bueno, en lo que es el interior, pues están los títulos de las películas y está dividido en tres packs que van por años. van desde 1962 hasta 1977 para el primer pack, 1979 hasta 2002 para el segundo y 2006 hasta 2015 para el tercero. Los packs, como podéis ver, son muy sencillos, son blancos con los años y detrás, pues, los títulos de las películas que llevan cada uno. Como digo, podrían haberse lo podido currar un poquito más, pero bueno, es lo que hay y es lo que hay. De aquí tenéis, pues, lo típico. Lo del DTS, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, la verdad es que no se han currado demasiado la caja respecto a lo que eran las ediciones especiales de dos discos en DVD porque todo esto corresponde a la famosa saga Ultimate de los discos DVD. La verdad es que estos sí que estaban bastante bien curradillos. Todos llevaban dos discos con sus extras a punta pala, la verdad. Y, bueno, aunque no son las portadas originales, pero estaban bastante rogados. La imagen de los DVD sigue siendo algo de referencia para los DVD y el sonido igual, ya que aquí, pues, se hicieron unas remasterizaciones que contaban con las películas en Dolby Digital en castellano y en DTS, en 5.1 o ambas, y inglés Dolby Digital. Ya digo que en su momento esto fue un cañón. Respecto a las películas en Blu-ray, pues, la verdad es que se han logrado un salto bastante bueno en lo que corresponde a imagen porque se nota, y mucho en bastantes, sobre todo en las de Sam Connery se lo curaron mucho. Digamos que todo el pack, las que salen menos logradas, por decir algo, aunque no es que se vean mal, son las de Roger Moore. Hay alguna que no está todo lo lograda que podía estar, pero en ámbitos generales, lo que responde a imagen, el pack es muy bueno. También hay que decir que el tema de GoldenEye, que la pusieron tanto a parir, yo he comparado, porque aún la tengo, el LaserDisc, he comparado la versión del LaserDisc con la del DVD y con la de Blu-ray, y la verdad es que las caras no son de cera. Sí que se podría haber mejorado bastante la imagen, pero en ámbitos generales, la película está bien. Lo más divertido de esta caja es comprobar algo que después comentaré, que ya se ve directamente en los discos, porque fijaros en este, que lleva las letras anaranjadas, y que en el siguiente, mirad los logos, son distintos, cosa que veremos, por ejemplo, en estos también, que son de color naranja, y en estos. ¿Y por qué digo todo esto? Bueno, a ver. Respecto a lo que decía antes de los logotipos de los discos, es que los señores de Fox, en su momento, se adelantaron a sacar varias de las películas, sacaron, no sé, creo recordar, 8, 9 o 10, y luego tardaron bastante en sacar las siguientes. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que todo esto se resiente a la hora del audio, y ya parece que estemos en los últimos casos de Disney, ya que la mitad de las películas están en DTS de alta resolución, que no es que se oigan mal, pero hay cosas bastante extrañas, como porque, por ejemplo, varias de las películas de Pierce Brosnan, como La última, Muere otro día, o algunas de Roger Moore, etcétera, etcétera, estén en un DTS de alta resolución, cuando, tanto para Estados Unidos como para Inglaterra, absolutamente todas y cada una de las películas, en todas las ediciones que hubo, son en DTS Master of the 5.1. Aquí en España, como siempre, pues se lo pasan por el forro de los huevos, hablando claramente, y no entiendo, sigo sin entender, el por qué están solo en alta resolución, pudiendo pedir la pista original. Pero bueno, ya se hablan los de Fox, o los de Metro Golden Bayer. En castellano, todas tienen la pista DTS 5.1, y bueno, no están mal, sí mejoran un poquito respecto a lo que era el DVD, se notan un poquito más claras, digamos, pero tampoco para echar cohetes. Aún así, ya digo que, bueno, se oyen bien, y no hay problema, sobre todo partiendo de que muchas, como las de Sean Connery, algunas de Roger Moore, y alguna que otra, eran mono. Ya recuerdo que hasta el año, creo que fue con Moonraker, o la espía que me llamó, que empezó a utilizarse el Dolby Stereo. Se oyen bien en castellano, y no hay problema con ello. En inglés, en normas generales, todas se oyen muy bien. Hay algunas, como por ejemplo, Solo se vive dos veces, que contiene algunos efectos bastante curiosos. Es que se ve que los chicos de Fox, los de allí, no los de aquí, se lo curraron bastante. El tema de los extras, pues es de lo más curioso también. La mayoría de todos los extras que estaban en las ediciones Ultimate del DVD, están todos en la edición de Blu-ray, más alguno que otro más, que se han venido después. Aún así, pues hay extras para darle, para aburrir, no quedaremos defraudados en ese tema. Y bueno, en general, es un pack que está bien, yo lo recomiendo, y que ahora mismo, pues lo podéis encontrar a la mitad del precio de lo que cuestaba antes. Y si esperáis un poco más, y coincide con el Black Friday de este año, pues teniendo en cuenta que ahora sale por unos 80 y pico euros, lo podéis conseguir por unos 40 o 50 euros, que entonces no será para pensárselo mucho. Siguiendo con la saga, tenemos las dos películas no oficiales, y una es esta, la de Nunca digas nunca jamás, también es también en su edición española, editada por Fox, es un Inmetro Goldin-Mayer, y curiosamente, esta sigue siendo una de las más caras de conseguir, no sabemos por qué, porque la verdad es que como edición, deja bastante que desear. El sonido de inglés, es un DTS Master Audio 5.1, que bueno, no es para tirar cohetes, nunca mejor dicho, no está llena de efectos, se puede decir que la película tiene un par o tres de efectos, que notarás por los altavoces traseros, y poco más. Las voces sí que se oyen correctamente, y no pasa como en el castellano, que tiene un DTS Master Audio mono, en lo que las voces, para escucharlas un poquito bien, tienes que subir el volumen bastante, pero bastante, bastante, suena como apagado, tiene varias fluctuaciones, y se puede decir que es uno de los peores audios en castellano que he escuchado. La imagen es bastante correcta, se nota muchísima diferencia, respecto a lo que era el DVD, que era muy malo, y como digo, pues se nota bastante mejora, en el tema de colores, definición, etcétera, etcétera. Eso es lo que la película esta, pues se salva bastante, porque como comento, pues sí que se nota, un aumento bastante grande, respecto a lo que era la edición de DVD, y en este apartado, pues está bastante bien. Los extras, pues lleva varios, exactamente tres, pero los señores de Fox, como siempre, no están por la labor, y no los han subtitulado, cosa que es bastante penosa, y más en una edición para España, digamos que no les costaría demasiado subtitularlos, pero como ya digo, pues es que, por norma general, y como estamos en España, pues que nos den. La parte trasera, pues, la podéis comprobar, pues el tema de los audios, el tema de los extras, etcétera, etcétera. Una edición sencilla, que si la podéis encontrar, como yo la compré esta en Alemania, y me salió, creo que recordar, por unos 7 euros, una cosa así, porque la verdad es que no es para pagar más por ella. Y para finalizar, pues tenemos la joya de la corona, que es Casino Royale, de 1967, con David Niven, Peter Sells, Woody Allen, etcétera. O sea, una comedia bastante kitsch, que muchos pueden no gustar, a otros sí, otros se descojonarán, como es mi caso. Y bueno, respecto a lo que es el Blu-ray, pues, en inglés, tiene un DTS Master Audio 5.1, partiendo del mono original, con algo que otro efectillo, en el cual las voces se oyen bastante claras, sobre todo para la edad que tiene la película, no tengo quejar ello. Aún siendo una edición alemana, contiene el castellano, como no, y conserva el doblaje original, en un DTS Master Audio mono, que la verdad es que se oye bastante correcto, todo hay que decirlo. Por suerte, para nosotros, la imagen es correcta, se ve bastante bien, han aumentado bastante los colores, definición... La imagen, por suerte, esta vez, y que está en un letterbox, pero en formato 16.9, en una imagen correcta, que no tiene saltos, como cuando las emitían por Televisión Española, que hacían unas cosas de lo más extraño, se disfruta bastante la imagen, contiene también varios extras, como un cómo se hizo, audio comentarios, y los trailers, y como no, al ser de Metro Modern Bayer Fox, pues, ¿qué pasa? Pues lo de siempre, que va sin subtitular, faltaría más. También hay que comentar que existe una edición en DVD en Estados Unidos, la cual incluía la película Casino Royale emitida para televisión, con otros actores, que, como no, aquí no se incluye, y creo recordar que ninguna edición de Blu-ray, se ha incluido este extra, cosa que, pues la verdad, es una pena. Como edición, no está mal, se puede conseguir ahora bastante barata, en Alemania, si tenéis suerte, y bueno, ya depende de si os gusta este tipo de comedia o no, porque he oído a mucha gente renegar de esta película, y ver cómo después se compraban Austin Powers, y no digamos de dónde bebe Austin Powers, porque, claramente, bebilla de aquí, pero como digo, en general, pues, es una edición correcta, que se puede disfrutar, y si te gusta, por completar la saga Bond, pues no debe faltarte. Tengo que comentar que cogí la edición alemana, porque en España, como no, nuestros queridos amigos de Resen, la tienen, pero no voy a decir nada más al respecto. Os recomiendo la alemana. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, le podéis dar al like o no. Podéis suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!